Mi crystal medio no va a recuperar ¿Saben que me estresa más? Que me toca con puro posición 4, huevón Encima me toca contra la smurf de Héctor, pehuevón ¿Es Héctor más chupso para la vela para smurfear? Héctor es el Slark, no hay Klykan contra Mars medio, pehuevón, gg Ayura Help Negame Ah, va acá, va acá Estas chupapingas estaban que me esperaban Que pendeja, huevón Estaban que me hacían en la camita, mano Nomás te subo Te digo salve Esta huevón es level 2, nomás Yo saca tu level 2 Todavía tengo el level 2 Llegamos el side si como las juegas Puede madre ahorita, creo No tiene TP Depende de ti, go Ah, pero se va a TP después del cubo No tiene TP, se ha venido a TP No es Le blinkeamos en una, nada, yo me muero con él, no importa Mátalo, 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 mátalo Tiene, tiene feiri ya, tiene feiri Te llevo salve No, no hazle Le pegas? Oye No tiene nada Tiene feiri y magica Aquí estoy Pégale, pégale, pégale No, si, 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 intento que me va a querer bloquear el campo Me voy a morir con él, ah Tengo mucha mano, pero Tengo mucha mano, pero Ah, ha hecho snowball con un salve, ah Va a caer nomás, va a caer, va a caer Uy, ese imbécil Dale, dale Ah, no tengo cubo, ah Dale, dale ¿Al time de ser? Ah, estás muerto Dale, dale Que espeso, eh Que espeso eres hoy, niño Está a level 3 mi cuba Está a level 5, lo es la arca Ah, me pasó 6 ya No te creas hábil papá, no te creas hábil No te creas hábil No te creas habile, chetú Se quería parar, ¿no? Medio, medio Medio llega, medio llega A la mierda Han metido todo, ¿ah? No, no, fue por medio Espérame, te doy tomo, te doy tomo Paso, ¿qué metas? Nada más, papi, la duda, pensaste demasiado Ah, la firme, merecía morir mi causa Ah, su madre, Giorgi es de la selva, ¿no? Come, 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 bro, I can't deny to you Ah, su madre, Giorgitos, ¿no? Mira en medio Uh, su madre, mano, metido ring No, conche, sumare, meten todo, me mataron No ring Nice Oh, Gubonar Qué rica denegada, papá Bro, bro, ¿tú ves esa playa o no? No ring 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 Lo denegué de una, huevo, sin pensarlo Ven, 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 sígueme, sígueme, sígueme Arriba hay un culo de fireman, va a ver el dark A Tito le pica el lano por farmear Checa, ya te dije ¿Qué es su primera? Tú, 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 tú primera, tú primero, tú primero No aguantó a Ekteron No, no, no aguantó no farmear esa wave Mira a medio, mira a medio Mira a medio, mira a medio Go rush, guys Este foc es bajísimo, brotheron ¿Cómo? No, 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 no o no Theater en un lado Y ahorita no sea Continue, a ir No, no, no Sígueme Como un primero, flarelo Primero Primera, primera Mira, mira, mira que va acá Bueno, bueno, bueno Pero que este poительно Casi, casi la haces son ¿Quién es el que está acá? Blinquea, blinquea acá Muérete, mierda, muérete, muérete, muérete ¡Fee! ¡Fee! Nice Nice Okay, you kill me No, no, yee No, no, yee Me forcee de locazón Es el force que me metí, me mamee No, 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 yee Es que use ring Te forceo, te forceo, te forceo No, 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 no The next level play No, 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 no No, 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 no Yo creo que te prostituiro